¿Creen que es bonito jugarse con los sentimientos de un niño y estar a cada rato con el cuento de bromas y bromas? ¿Este tal niño, Ashuko, ese es malo solo porque está al lado de su madre? Eso es verdad, eso es verdad. Mi papá y mi mamá se pararon sin movir a España. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo hoy voy a responder las preguntas que han dejado aquí en los comentarios y voy a resolver dudas de mí y de mi familia. Ubitas, eres un niño muy tierno y amoroso con todos. Dios te bendiga siempre. Saludos desde Bolivia. Y muchas gracias Alexandra por decirme eso. A ti también que Dios te bendiga y que sigas viendo mis videos. Es que no se me gusta que me digan chicos. Eso es raro. Eitana Almeida, tan linda la señora Rosita, ya tiene dos hijitos. Qué bonito que los trate a los dos por igual. Y pues muchas gracias Eitana por decirme ese comentario. Y Doña Rosita igual se los trata por igual a mí y a la Shuko. Y agradezco mucho a Doña Rosita por tenerme con mi hijo más en su familia. ¿Creen que es bonito jugarse con los sentimientos de un niño y estar a cada rato con el cuento de bromas? Y bromas no se deja mucho que pensar. Es que me da sentimientos. Es que me da sentimientos. La huerta de otros son fuertes y no llora entonces. Pero yo también soy un poco más barato como Dios. También les hago bromas, no es que solo ellos me hacen un broma. Y así los divertimos y pues... Si quieren ver los otros bombas voy a ver en la página de la Shuko, la maría, el uvas y su... Este tal niño a Shuko, ese es malo solo porque está alada de su madre. Él es preferido y todo le quiere usar primero de ahí y quiere a Luguitas. Y pues muchas gracias Mary por tu comentario. Igualmente te quiero decir que casi en la familia nadie es preferido. A todos los compran por igual. Ustedes saben que yo hago contenido entonces a veces son videos. Y a veces ustedes no están viendo todo lo que pasa en mi vida. Gracias a esas bromas él apoya a su familia y no le hagas que bien que te gusta ver los videos. Eso es verdad, Jenny, eso es verdad. Con eso le apoyo a mi mamá. Le he comprado algunos regalos por el Día de la Madre como ustedes ya vieron el video. Igual yo me he comprado con mi plata muchas cosas. No, es que todo lo que tengo yo les muestro. Y también tengo plata ahorrada. Uvitas, ¿por qué no vive con su mamá? Él debería tener un cariño de su mami. No entiendo por qué está alejado y vive con Doña Rosita que es una linda persona con uvitas. Uvitas, no te vayas. Quédate, a muchos nos alegra la vida con tus videos. Sé que es tu familia de sangre la que te lleva, pero acá tienes a tu familia de cariño. Saludos de Colombia. Pues, sí me voy a ir a España. Sí me voy a ir a España. La verdad, pues, ya les estaré comentando cuando me vaya. Y esa broma hice para ver cómo sientes Doña Rosita. Tito la familia de Doña Rosita. Y vean, a ustedes también les hago bromas. No es que solo a mí me hacen bromas. Ven, ven, ven. Y también cuando me vaya a España, saludarán como mucha gente me ven de España y me han querido conocer. Pues, por ahí algún rato ya me estaré yendo. Esperemos que sea solo un contenido y no se aprovechen de él. Y le pongan a lavar las zapatillas de todos de la casa. ¿Cómo lo supo? La verdad, gente, la verdad, la verdad, le voy a decir la verdad. No me gusta a mí tanto lavar las zapatillas. Como todo niño. De mi clase, Doña Rosita, estoy aprendiendo a ser responsable de mí mismo. La verdad, creo que disfrutan haciendo llorar a Lubitas. Esas bromas muy pesadas que hacen que ya no tiene más que grabar. Todos lloramos. Yo me he dicho, tengo pasantes sentimientos. Y también, acá yo también he hecho bromas. Le he dicho a María, sí le he hecho llorar. Aquí tenemos videos para grabar, sino que a veces nos ocurre una bromita. Joseph Ordóñez. Uvas es mejor en las motos que la Shuko. No, eso sí, gente. Eso sí tiene razón. Todos tienen razón. Aunque la Shuko tiene una moto que tiene más fuerza. Nunca pues me caigo. Me estimo, pero ahí le doy con todo. Gabriel Rodas. Pensé que era niña. No, no soy niña. Así es mi cultura. Como ven, yo también tengo pelito en mi. Otros comentarios me han dicho que, Lubitas, ¿por qué no te cortas el pelo? Porque así es mi cultura. Y así me veo más presentable y puedo hacerme tren. Yes. Jenny, tardillo. Lubitas debe aprender que el competir por obtener un puesto no es lo correcto. Solo debe divertirse y ser feliz por lo que se le apasiona. No, a ver, esa pregunta. La verdad, la verdad es que en las motos se gasta plata. En cambio... No, acá, se gasta plata por inscripción. Se gasta plata por inscripción. Y para, digamos, coges primero, segundo, tercero, te dan un valor de plata. Ah, caray. Y así es como recupero. A eso se le llama estrategia. Y aparte me dan un trofeo. Y así también la gente me reconoce, ya que yo empecé así siendo... Así no sabiendo casi nada. Y así ahorita ya lo voy subiendo de leve. Y obviamente lo hago porque me gustan las motos. Si no, estaría corriendo. También se cumplen los sueños. Después, a Papito Juan, ¿por qué no lo quieren en Saraguro pesado en sus bromas y pesado como persona? Eso es verdad, eso es verdad. El Papito Juan sí es pesado. Así no, nada. Era, era una bromita. El Giovanni siempre ha sido bueno aquí en Saraguro. Y todos lo quieren. Y me gusta de él. Es que siempre cuando les compra cosas a los hermanos, me trata como que fuera un hermano yo para él. Me viene comprando para mí también. Y él, y todos lo quieren en Saraguro. No sé, amigo, tú de dónde eres y estás equivocado. Y muchos saludos igual. Carlos Lucero, un saludo muy especial al gerente Papito Juan. Se ve que es una muy buena persona y sobre todo su humildad lo caracteriza. Ven, amigos, ahí sí tienen razón. Él sí tiene razón, es un gran jefe. Y yo lo quiero como un hermano para mí. Y aquí en las camas, Papito Juan, mil gracias por todo lo que me has apoyado. Y así nace un muchacho responsable, humilde, trabajadora, independiente. Lucha por sus sueños, estudia y no dejes de soñar y siempre lleva por delante a las personas que te dio esa mano. Y pues también eso quiero agradecer a todas las personas que me rodean a mi alrededor. Y por esas personas soy quien soy, como trabajo, gracias a ellos que he podido tener una oportunidad para estar con ellos. Y un agradecimiento a ustedes también, gente que ustedes ven mis videos, aunque a veces me ponen comentarios de mis videos feos. Pero muchas gracias igualmente. Y sigan compartiendo, dando su like. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!